La apertura inglesa en 120 segundos La apertura inglesa empieza tras la jugada C4 por parte del blanco. Se trata de una apertura de carácter dinámico, donde el blanco lucha por el control de las casillas centrales sin comprometerse a una estructura de peones concreta, ya que retrasa el movimiento de sus peores centrales a la espera de que el negro defina su plan. Veamos ahora con más detalle los principales esquemas que se producen en esta apertura. Con la jugada E5, el jugador de negras lucha por dominar el centro, transponiendo a una siciliana con colores cambiados, permitiéndole así preparar una ruptura central en D5 o buscar esquemas que le permitan jugar en el flanco de rey. El blanco, en cambio, busca aprovechar su ventaja de espacio en el flanco de dama. Para ello, desarrolla rápidamente el alfil por G2 con el objetivo tanto de controlar la casilla central de D5 como la de apoyar su expansión en un flanco de dama. En la inglesa simétrica, el negro copia las jugadas del blanco, esperando a que éste se decante por un esquema concreto para entonces decidir cómo responder. Realizar un desarrollo natural de sus piezas o un esquema que le ayude a preparar una ruptura central en D5 son algunas de sus ideas. La principal respuesta del blanco es el sistema Botvinic, que se caracteriza por su sólida estructura de peones. Con este sistema, el blanco obtiene una posición que afianza su control central y le permite expandirse tanto en el flanco de dama como en el flanco de rey. Con el sistema erizo, el negro busca tanto disputarle la gran diagonal al alfil de G2 como controlar las casillas centrales. Este característico sistema tiene como plan principal el de romper en el centro, ya sea con B5 o D5. Las blancas suelen luchar contra este sistema mediante la estructura Maroczi, donde sitúan sus peones en C4 y E4. Sus planes son tanto aprovechar su ventaja de espacio a través de una expansión en el flanco de dama como la de cambiar las piezas clave que le permiten atacar la debilidad de D6. Y esto ha sido la apertura ingresa en 120 segundos. Si quieres más información, puedes utilizar los recursos que encontrarás en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres seguir aprendiendo, no dudes en suscribirte al canal y en seguir viendo más de nuestros vídeos. Un saludo y hasta el siguiente.